Buenos días, mi nombre es Ana María Novoa y soy la directora de Egresados de la Universidad del Rosario. El día de hoy quiero hacerles una invitación a participar en las diferentes actividades que tenemos, a invitarlos a que se involucren y a que estén cada vez más conectados con nosotros en la Universidad del Rosario. Desde el año pasado la oficina de Egresados de la Universidad del Rosario ha sufrido algunas transformaciones. Actualmente existe una dirección de Egresados que depende directamente de la rectoría y que se encuentra trabajando en cinco objetivos estratégicos. Buscamos en primer objetivo consolidar nuestra gestión de la información y tener información actualizada y veraz por parte de nuestros egresados. Les vamos a brindar un sistema de información que les permita la integración entre ustedes y la interacción entre los egresados de forma tal que puedan generar redes de networking, que puedan generar geolocalizaciones con los egresados en diferentes países y en diferentes ciudades. En el segundo objetivo estamos manejando todo lo relacionado a servicios de vinculaciones y afiliaciones. Tenemos sistemas de todo el tema de la carnetización vinculados con convenios, tenemos conversatorios con egresados, estamos abriendo toda una oferta de servicios virtuales para nuestros egresados que están en el exterior, los invitamos a vincularse como mentores que no necesariamente necesitan estar en Colombia, sino que a través de las herramientas de hoy en día, tipo Skype, pueden brindarle mentoría a nuestros egresados y a nuestros futuros egresados y a los egresados recién graduados que buscan continuar con su vida profesional de acuerdo con sus expectativas. En el tercer objetivo estamos manejando todo lo relacionado con el desarrollo profesional de la carrera. Tenemos una nueva bolsa de empleo donde estamos manejando cerca de 800 ofertas laborales al mes con los diferentes perfiles. Pueden tener acceso a ellas a través de nuestro portal de egresados en la Universidad del Rosario. Asimismo, estamos manejando todo lo que es relacionado con el fortalecimiento de capítulos nacionales y capítulos internacionales desde la mano de la Cancillería de la Universidad, buscando que ustedes tengan espacios de encuentro y que puedan vincularse independiente del lugar en el que están a las diferentes actividades de la Universidad. Bienvenidos y muchas gracias y espero estar en contacto con ustedes.